Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otro podcast de tecnología informática con Toma González. En esta ocasión voy a hablar de las tendencias tecnológicas del 2 al 12 de diciembre, aproximadamente, de 2023. El metaverso sigue siendo una de las tendencias tecnológicas más destacadas del momento. Digamos que se está creando una cantidad de metaversos con muy buena pinta. Esta semana Meta anunció que lanzará una nueva versión de su plataforma de realidad virtual, Horizon Worlds, que incluirá nuevas características como la posibilidad de crear y compartir mundos virtuales. Esto puede ser una oportunidad interesante para la gente que quiera comenzar en el metaverso, en la programación, en el diseño. Es bastante interesante. La inteligencia artificial también sigue avanzando a pasos agigantados. Esta semana Google anunció que está desarrollando un nuevo modelo de lenguaje llamado Clipper, que supera a los otros modelos de lenguaje en una serie de tareas, incluyendo la generación de texto creativo y la respuesta a preguntas. En ciberseguridad es otra tendencia clave. Esta semana el gobierno de España anunció que invertirá mil millones de euros en seguridad en los próximos años. En seguridad, vamos, seguridad cibernética, no en seguridad, ciberseguridad, vamos. Otras tendencias. La empresa robótica Boston Dynamics presentó un robot llamado Spot Mini, que es más pequeño y ágil que sus predecesores. La empresa tecnológica financiera de Block anunció que está desarrollando una nueva criptomoneda llamada Bitcoin Cash Standard. Y la empresa de software Microsoft anunció que adquirió la empresa de ciberseguridad RixEQ. Por nada, un podcast, digamos, cortito, pero bueno, yo creo que ha quedado bien. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.